¿Cuál es tu trabajo en el mundo del Golfo? Bueno, pues al final llevo muchos años fuera de casa, en muchos países diferentes. He trabajado en Gibraltar, en Chipre de asistente con Carlos Colberán, he trabajado en Francia. Y luego ya me llegué al mundo del Golfo, que empecé con el Algilal. El año pasado en Qatar gané al Alagli, estuve en el filial, pero también cogí dos partidos del primer equipo. Y este año me fui luego de asistente con Raúl Caneda, a un equipo de Emiratos de primera. Pero no se continuó, el entrenador decidió no continuar con el equipo. Me quedé sin equipo, pero en octubre me llamaron para venir aquí al filial, al Al-Shabaab. Y nada. Naturalidad. Al final estaba sacando buenos resultados con el filial, y la armonía era buena con el filial. Y nada, cuando ocurrió, pues nada. Para arriba subí con el staff que tenía en el 19, y nada, con naturalidad y tranquilidad. Ningún vértigo ni nada. Entrenar. Bueno, al final cada entrenador tiene su manera de entrenar y su diferente método de trabajo. Por lo tanto, yo al llegar impongo, no impongo, pero trato de trabajar de la manera que pienso que es la correcta. Y a los jugadores, después de que venían de una derrota muy dura y muy difícil, pues intentar motivarlos, intentar estar con ellos, ser cercano, ser honesto, preguntarles qué es lo que sienten. Y a partir de ahí, pues darles confianza, darles motivación para que en dos días, porque cuando yo llegué en dos días, tres días, teníamos ya un partido de liga. Por lo tanto, era cambiar un poco el chip de los jugadores y que se sintieran a gusto en los entrenamientos, que estuvieran contentos. Además de eso, también motivados en cada entrenamiento, en cada planteamiento, en cada vídeo. Y un poco hablar también individualmente con cada uno que sentía, para realmente apoyarlo y guiarlo hacia la situación correcta. Sí, a ver, vamos a ver. Si tú tienes jugadores como Ever, o tienes jugadores como Alfred, o como Fabio, o todos los que hay también en la plantilla, que son, porque realmente es que son jugadores sinceros, honestos, con ganas de trabajar, profesionales. Entonces, al final, cuando tú llegas como entrenador y te plantas delante de un jugador como Ever, al final no pasa absolutamente nada. Es decir, es normalidad, porque él es el primero que es el más profesional, es el capitán, es el primero que llega, el último que se va, da ejemplo, en los entrenamientos corre. Y luego, a partir de ahí, la calidad que tiene como jugador, que eso ya no lo vamos a descubrir. Pero, realmente, desde que llegué, él ya directamente ya me lo puso fácil. Es decir, viéndolo trabajar y viendo entrenar, realmente a partir de ahí, ya luego todo va rodado. No me planteo el objetivo cual es. Realmente, el objetivo es, ahora mismo, el siguiente partido. Es decir, al final, hay cuatro o cinco equipos con una plantilla muy buena. Hay cuatro o cinco equipos con un presupuesto o un budget, como se puede decir, muy alto, muy fuerte históricamente. Y es una liga muy complicada. Es decir, entre la diferencia entre lo que puede ser el último ahora mismo y el primero, son partidos muy igualados. Es decir, no hay diferencias muy grandes de resultados y cuesta ganar cada partido. Por lo tanto, yo siempre lo estoy diciendo eso y en todas las conferencias, cuando, o ruedas de prensa, que me preguntan, no miro cuáles son los objetivos. El objetivo es el siguiente partido e intentar ganarlo e intentar jugar bien e intentar hacer que los aficionados disfruten. Ya está. Luego ya el tiempo dirá dónde vamos a estar. Los clubes firman jugadores para clasificarse para la Champions, para jugar la Champions, para estar en la Champions siempre en semifinales o finales, porque siempre hay equipos saudíes que están mínimo dos equipos, tres equipos, cuatro equipos en cuartos de final. Luego en semifinales siempre hay dos, siempre la final. Agilal, por ejemplo, ganó esta, pero ya había jugado tres finales anteriormente que había perdido. Al final es una liga muy, 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 muy potente y yo creo que dentro de Asia están dentro de las top. Incluso hablaríamos de Europa del Este y toda la zona esta de Turquía, Chipre, Bulgaria, Rumanía, toda esta zona. Y Polonia, yo creo que pondría Arabia Saudí por arriba de esas ligas. Es complicado. Hay muchas licencias para pocos equipos en España. Gracias a Dios el entrenador español de fútbol está muy bien valorizado por cómo trabaja y por los éxitos que algunos compañeros nuestros han tenido en ligas extranjeras, como fue el pionero Rafa Benítez o podemos hablar de Pep Guardiola. Los entrenadores de otros entrenadores nos han abierto muchas puertas de salir fuera a gente que realmente empezamos carrera. Y yo siempre digo lo mismo, es decir, al final las oportunidades salen y hay que aprovecharlas y salir de la zona de confort. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!